Ingeniero Raúl Rivas Hidalgo Las autoridades regionales de la Universidad Gerardo Barrios reunieron al Gremio de Comunicadores del Oriente del País para agasajarlos por el esfuerzo que realizan en mantener informada a la población. Sí, esto está en el marco de los valores de la Universidad, los valores de solidaridad, los valores de agradecimiento, porque nosotros hemos hecho alianzas estratégicas con los medios de comunicación y ellos son los que nos han permitido crecer, son los que nos han permitido llegar a la cima en este 2012. Entonces para nosotros esta cena es agradecerle a ustedes que nos han acompañado en el transcurso del 2012. Este 2012 hemos tenido muchos congresos internacionales, nacionales, muchas visitas de personalidades de otros países. Por ejemplo, en este último mes tuvimos un convenio con una universidad de España, la Universidad de Sevilla-España, que tiene 500 años. En esta cena navideña también se destacó la labor que ellos han realizado en pro de sacar profesionales de calidad al mercado laboral del país. A que nuestros estudiantes mejoren sus perfiles, mejoren sus competencias y también ayuda a que haya movilidad estudiantil, porque también hemos hecho convenios con Colombia, con Guatemala, con Honduras, con Costa Rica, y así nuestros estudiantes pueden viajar. Ya viajaron algunos a Guatemala, otros de Guatemala vinieron acá y eso nos ha permitido a nosotros ser exitosos en este año 2012 porque nos hemos enfocado en lo más importante que es el estudiante. Pero para mejorar el estudiante tenemos que mejorar las competencias del docente, las competencias de nuestra infraestructura y todo esto ha permitido ser exitosos. La coordinadora de comunicaciones y publicidad destacó además los éxitos obtenidos en sus 31 aniversarios. Bueno, alrededor de esos 31 años de aniversario la universidad ha llegado a tener muchos éxitos a nivel académico, deportivo, artístico y cultural. Y para el año 2013 pues tenemos muchas proyecciones ya, decirles que vamos a continuar realizando todos aquellos congresos, dándole un plus a todos nuestros estudiantes, vamos a tener el inicio de siete nuevas carreras de profesorado, así que para todos pues estén muy pendientes, así mismo pues la presentación ya al Ministerio de Educación de la Carrera de Comunicación y Periodismo. Las autoridades educativas de la Universidad Gerardo Barrio siempre se han caracterizado por apoyar y premiar la labor periodística que se hace en la zona oriental del territorio salvadoreño. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.